La máquina tiene unas fallas comunes en todas las fileteadoras, lo más común es que la máquina empiece a saltar, hacer saltos, tener saltos de la puntada o reventar el hilo, en este caso nos está fallando la puntada, porque la puntada debe ir perfecta, o sea, sin ningún tipo de salto, sin ningún tipo de nada, ¿sí? Aquí ya nos generó unos brincos o saltos, pues esos son los daños más comunes de la fileteadora, ¿cómo lo vamos a solucionar? Lo más fácil para solucionar esto, mira, aquí está el salto, me reventó el hilo, entonces esos son los posibles fallos más comunes de la máquina, ¿sí? Saltos y reventar el hilo, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a solucionar? Si la máquina está en perfecto funcionamiento, solamente vamos a cambiar de aguja, la aguja o se ha despuntado, o se ha torcido, o la han puesto al revés, Entonces, ¿cómo vamos a saber que la aguja está al revés o al derecho? Aquí nos aseguramos, esta es la aguja, aquí por la simple vista, creo que sí, creo que sí, desde la simple vista la aguja aquí se ve torcida, se ve como hacia adelante, ahí se ve torcidita, entonces, Entonces, en este caso, lo único que vamos a hacer es, no sé si se note, ahí se ve torcida, ¿sí? Ahí se ve, o sea, se ve que está curveada así como hacia el frente, entonces, en este caso, vamos simplemente a cambiarla, Entonces, ponemos una nueva, entonces, ponemos una nueva, esta es una nueva, no tiene curva de nada, la obsesionamos que esté totalmente derecha, ¿sí? Ya, esta se ve curveada aquí hacia el frente, y esta sí se ve totalmente derechita, ¿sí? Ahí se ve como gira la, la punta, Entonces, vamos a cambiarla, entonces, en este caso, eliminamos la torcida, despuntada, o probablemente al revés, y ¿cómo vamos a saber si está al revés? Simplemente nos cercioramos de la aguja, Cabeza de la aguja, ¿sí? Cabeza de la aguja, ranura de la aguja, aquí en una ranura, usted con la misma uña va notando que tiene una ranura desde la cabeza, Hasta el ojo, el ojo es donde entra el hilo, ¿cierto? La parte trasera, aquí lo voy a voltear, y la parte trasera, aquí se nota como un desbaste, o un comidito, como un desbaste, como una caída, una canoita, como lo quieran entender, Si se alcanza a notar ahí, ¿sí? Ya lo ahí está, como una especie de comido de la aguja, entonces, el frente es ranura completa hasta el ojo, Y parte trasera, es donde está el desbaste, o, o, o comido de la aguja, entonces, justo ahí, este desbaste lo vamos a mandar hacia atrás Y ranura de la aguja, vamos a ponerla acá, entonces, montamos, aquí, montamos la aguja, listo, hasta donde llega su tope, Y cercioramos, más para acá, creo que sí, y nos cercioramos que la ranura, que va desde la cabeza, hasta el ojo, quede totalmente de frente, listo, y que quede a tope, o sea, que quede lo más arriba, la aguja, hasta donde ya llega Y acá, con el destornillador de la aguja, obviamente, lo vamos a montar en el tornillo, ese es otro error común del usuario, es que este destornillador tienen que ingresarlo bien, O sea, que entre bien en el tornillo, no solo por encima, porque a veces lo utilizan por encima, y dañan los tornillos, entonces, ingresan bien el destornillador, y ahora sí lo ajusto, le doy un ajuste, que se sienta, que ya, ya atrapó la aguja, que no se vaya a caer, usted le hace con la mano, le van a hacer con la mano fuerza hacia abajo, a ver si no se cae, si no se cae, es porque ya quedó apretada, ¿Sí? En este caso, aquí hay un error, mira, aquí pasó un error, cuando la apreté, la aguja se me giró como hacia la izquierda, me quedó de la izquierda, este hueco tiene que quedar totalmente al frente suyo, así, menos mal aquí pasó, eso, ahí se ve el video, Eso, ahí se ve mejor, mira, aquí se ve la aguja como la diada, y mira que éstas sí se ven de frente, entonces, este huequito tiene que quedar totalmente frente a ustedes, ¿Listo? Entonces, vamos a rectificar eso, yo lo, vamos a rectificar, otra vez, meto bien el destornillador, bien, le doy un pequeño giro, y con la mano, lo voy a dejar de frente, y volvemos a hacer lo mismo, metemos el destornillador en la aguja, y apretamos, ¿Listo? Vamos a un ajuste que se sienta, vamos aquí que no se afloje, y ya la ranura, ya la ranura, o el ojo de la aguja, nos quedó totalmente de frente. Ese es un error muy común, que la ponen las agujas al revés, y por eso también nos revienta, o nos salta la puntada, ¿sí? Entonces, nos deslizamos de la aguja, cambiarla, y aquí ya inmediatamente nos tiene que funcionar. Ya si el problema persiste con agujas nuevas, y con la posición de la aguja nueva, persiste el problema, pues ahí sí ya le toca llamar a la empresa donde la compró, para que reciba su respectiva garantía. Ya levantamos prensa de tela, y vamos a volver a coser. Y aquí ya no tenemos ningún tipo de salto, ¿sí? Totalmente otra vez perfecta la puntada sin ningún tipo de salto. Esa es la causa común del porqué revienta, o porqué salta la puntada. Mira la diferencia. ¿Sí se ve la diferencia? Puntada perfecta, con aguja nueva, y puntada con aguja torcida o despuntada, o posiblemente al revés. Entonces, solo cambiando la aguja, se nos puede arreglar la puntada. Otra causa que ellas traen, y que a veces el usuario no sabe qué es, es, en este caso, mira como nos queda la puntada por fuera. No sé si lo notan, aquí queda la hilaza, la 2, o sea, la del looper superior, y la del looper inferior, nos queda como por fuera de la tela. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar eso? Simplemente, vamos a hacer lo siguiente. Sacamos el prensa de tela, con el destornillador que ya trae su máquina nueva, vamos a aflojar este tornillo del frente. No, el frente, toca acá el frente. Ese tornillo lo vamos a aflojar, lo aflojamos, abrimos esta tapa de aquí, la isla lateral, que ya sabemos que es del botón, le hice push. Ahí la presionamos y esto abre, ¿cierto? Y vamos a aflojar este tornillito que se ve acá. De frente. Este que se ve aquí. Sí, este es el botón para alargar la puntada. Este es un tornillo que sujeta el que abre la tapa. Y este tornillo que está aquí como en el medio, también lo vamos a aflojar. Listo, ahí lo aflojamos. Entonces, ya quedó esta de aquí. Voy a dar un palpillo para acá. Eso. Entonces, este tornillo que acabamos de aflojar, afloja la cuchilla inferior. Esta es la cuchilla inferior. Y esta es la de la cuchilla superior. ¿Si ve cómo se mueven las cuchillas de derecha e izquierda? Mírala, ahí está. Móntala para acá arribita. Eso. Eso. Mira cómo se mueve la cuchilla inferior. ¿Cómo tenemos que arreglarla? Simplemente con esta medida. Aquí, yo creo que ahí prenda la linterna. Aquí tiene una especie de uña que le llamamos finger, técnicamente llama finger. Esta uñita, en la cuchilla tenemos que llevarla a... Esta es como el orillo de la cuchilla. Aquí, pues, las moticas de la tela. Eso. Mira, aquí estaba la máquina, así inicialmente. ¿Cierto? Entonces, la cuchilla inferior está muy cerrada a comparación de este tamaño de finger. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a hacer correrla, que vaya como una línea invisible a esta punta de acá. ¿Si? A la punta de la derecha o la punta de este ladito de acá. Entonces, hacemos una línea invisible que nos guíe el corte a la punta del finger de acá de la mano derecha. Ahí es donde ya vamos a ajustar el tornillo que apretamos, aflojamos inicialmente de la cuchilla inferior. ¿Si? Ahí se ve. De ahí lo vamos a ajustar. Y ahora este, este también se corre, pero no pueden quedar las cuchillas abiertas. Ahí están abiertas, si lo notan. Entonces, lo que vamos a hacer es correr, que queden rozando las cuchillas. Y ahora sí, apretamos el tornillo de la cuchilla superior. Porque tienen que quedar totalmente rozando las dos. Vamos a ver si nos corta. Y vamos a notar la diferencia de que la tela ya no nos va a quedar como el aire. Aquí nos va a quedar. Bueno, aquí no me cortó. Me hace falta ajustar el de aquí. Si ahí no me cortó, entonces aflojo, para que tenga un mejor ajuste. Y vuelvo y aprieto. Ya teniendo en cuenta este apretado, ¿no? Porque es que si este está aflojo, pues él se sigue corriendo. Entonces aflojo, para que él se ajuste con la cuchilla superior. Y acá, ya nos queda cortando. ¿Listo? Y ya nos queda totalmente orillada la tela, el filete. ¿Cómo pueden notar la diferencia? Mira como estaba aquí. Y aquí ya nos queda sin que nos sobre el orillo. ¿Si? Y eso que por acá. Notaba más. Eso. Aquí está mejor. Aquí lo pueden notar. Aquí está. Esto se llama. Esto se llama. Abrirle el corte a la tela para que nos rellene el espacio faltante. Entonces lo que hicimos fue rellenar con tela este espacio que faltaba. ¿Si? Entonces mira la gran diferencia de una cuchilla corrida a la izquierda. O sea que esté cerrado el corte. A cuando yo le abro el corte que ella de fábrica debería tener. Entonces aquí nos queda mucho más perfecto el filete. Solo por la cuchilla. El corte de la cuchilla. Entonces ahí ese es otro probable. ¿Vale? Pues solución. No. Esto. Esto no es un daño. Esto simplemente es para que nos mejore la puntada. Entonces. Aquí vemos. La causa. Y. Aquí vemos la solución. ¿Si? Que fue correr las cuchillas. Entonces. Esa es un. Un. Eh. Una solución. De la puntada. Ahora bien. Vamos a. Listo. Ahora vamos con la explicación del cambio de cuchilla. Porque las cuchillas obviamente van perdiendo su filo. ¿Cómo nos damos cuenta de que la cuchilla pierde filo? Eh. Bueno. Esto no lo. Esto solamente es para mostrar. Pero no es que hay que hacerlo. Entonces. Aquí. Yo voy a. Supuestamente. Aquí lo que estoy haciendo es que la cuchilla no corte. ¿Cómo nos damos cuenta? Pues que simplemente. Mire. No nos corta la tela. Nos deja como. Como molido. Como. Raro la puntada. ¿Si? Nos queda mordida la tela. O sea. No nos corta la tela. Entonces. En las fileteadoras. Sea la marca que sea. Las cuchillas se desgastan. Entonces. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a subir aquí la aguja. Sacamos el prensatela. ¿Cierto? Y. Vamos a cambiar. Inicialmente. Cambiamos la de abajo. La de arriba es de tungsteno. Que es un material muy fino. Y el tungsteno no se desgasta tan rápido. Esto le puede durar 3, 4 años. Y la máquina le corta. La que vamos a cambiar es la parte de abajo. En la herramienta. En la herramienta de la máquina. Ella trae una llave. Esta es 8. 7. Y 6. Si. Esto es para manipular la máquina. Entonces. Para sacar la cuchilla. Vamos a utilizar la número. 7. 8. 8. abrimos la tapa frontal. ¿Sí? Muy importante abrir esta tapa. Es abrir la tope. Y abre suavecito. Y para cerrar. También la sostengo. Y la devuelvo suavecito. Si. Porque esta tapa. Lo que hacen es esto. O tirarla. Si. Lo hacen eso. Entonces no. Aquí lo otro. Es que cuando lo abran. Hasta que llegue al tope. Nada de que medio ahí. Hacerle fuerza. No. Porque si le hacen fuerza. Le tuercen el pin de guía. Y ya no les queda cerrando. La tapa. Entonces. Muy importante. A la derecha. Donde suena. Y suavecito. Baja. Si. Y para cerrar lo mismo. A la derecha. Ahí se ve como abre. Sostengo. Porque este tiene un resorte. Sostengo. Monto hacia la. El cabezote. Y lo dejo caer. A la izquierda. Para cerrar. Listo. Ahora vamos a cambiar las cuchillas. Entonces. Con la llave número 7. Que la trae la fileteadora. Vamos a aflojar. Este. Tornillo. Un lado 7. Uno. Veamos aquí. Ahí aquí. Ahí se. Aquí aflojamos el. El el tornillo. Solo es. Para aflojarla. Y con el destornillador. Vamos a. A la vuelta. Moza. Pues ya le damos un tiro mejor. Más fácil. la llave simplemente es para aflojar no vamos a retirar el tornillo solo lo aflojamos listo, ahora lo que vamos a hacer es aflojar el tornillo de la base de la cuchilla inferior lo aflojamos montamos hacia la izquierda si ve como se corre ahí corre y lo ajusto un poquito para que me quede abierta la cuchilla que quiere decir que aquí la puedo sacar aquí la saqué listo cuchilla le sirve la KR35 o la 20-22-95 20-22-91 que es el otro modelo de cuchilla que también le sirve KR35 o 20-22-91 listo entonces quitamos, esta es la cuchilla inferior y vamos a quitar la cuchilla superior que es la de aquí arriba también hacemos lo mismo aflojamos listo aquí vamos para este lado vamos con el destorno este tornillo si lo vamos a retirar por completo este si toca retirarlo por completo ahí queda la cuchilla superior y salió si son dos cuchillas son dos cuchillas ahí están aquí están la que normalmente se cambia se desgasta casi siempre la de abajo esta que está aquí completa y la que trae esta patica es la que le puede durar dos, tres años de uso y no se desgasta tan fácil entonces como vamos en este caso la retire para cambiarla cierto entonces ya la retire ahora vamos a montarlas cual es el paso a seguir primero colocamos ah no perdón primero colocamos la de abajo si la de abajo es la que es como completa con el ángulo así en la esto se llama planchuela cierto se llama planchuela acá y aquí la vamos a dejar sobre su base no sé si se alcanza a notar hasta un poquito aquí su base montarla allí tiene que abrir listo ahí montó su base mírala como se va deslizando 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 ahí se ve cierto eso entonces esta ranura que se ve este perdón este filo que se ve aquí si ese filito lo vamos a montar a ras de la planchuela aquí se ve por encima si lo notan acá exactamente entonces lo vamos a colocar a ras de la planchuela no puede quedar arriba de la planchuela no puede quedar arriba de la planchuela sino y tampoco puede quedar abajo de la planchuela listo entonces eso lo vamos a montar a ras totalmente rasito de la planchuela aquí si algo le ponen con el destornillador lo ponen aquí arriba y que llegue ahí si ese es el tope ahí lo vamos a colocar a ras sostengo y aprieto el tornillo ¿verdad? apretamos el tornillo que sostiene la cuchilla ahí lo vamos a ajustar un poquito y le vamos a dar un pequeño torque con la llave con la llave que es para que no se vaya a bajar tan fácil en lo grueso un pequeño torque porque si lo hacemos mucho pues podemos partir la cabeza del tornillo que se sienta que ajustó listo que ajustó y terminamos colocando la cuchilla inferior siguiente paso cuchilla superior KR23 la referencia que trae este máquina y la mayoría de máquinas esta cuchilla la vamos a colocar con la pata que sobresale aquí esta pata que sobresale la vamos a colocar atrás o sea no la podemos colocar acá al frente sino atrás eso queda la pata atrás montamos en su base de cuchilla superior obviamente le vamos a colocar el tornillo aquí lo sostengo que no me caiga ya coloco acá listo ahí coloco el tornillo todavía no lo voy a apretar porque tengo que darle unos ajustes solo lo monto listo que vamos a hacer ya montamos la inferior ya montamos la superior pero el paso a seguir es el siguiente acuerden el primer tornillo que abrojamos este tornillo que es el de la base de la cuchilla inferior lo vamos a aflojar muéstrame arriba arriba no acá arriba donde está la cuchilla y van a ver que cuando yo lo aflojo la cuchilla se va a disparar automáticamente rozando la superior miren ahí se va a ver cuando yo aflojo el tornillo ese es el de este tornillo si cuando yo aflojo el tornillo la cuchilla se va a disparar ahí disparó solita ya no necesitan hacerle nada más listo ahí ya aflojo el tornillo muestra el tornillo que estoy aflojando ese tornillo ella dispara automáticamente hacer su presión y ahora sí aprieto aflojo y aprieto para que la cuchilla haga el roce con la otra ese sería el otro paso a seguir y por último para cuadrar la cuchilla superior vamos a tomar una medida pues lo toman de de los milímetros esta esta puntica de aquí que sobresale la cuchilla esta puntica hasta para este lado acá baje cuando yo bajo la barra de la aguja con la volante pues la volante ya sabemos que es la que mueve la máquina siempre hacia atrás siempre hacia allá inclusive ella trae una flecha aquí en el en el en la tapa trae una flecha que para ellas que siempre se mueve cierto entonces la vamos a mover y aquí cuando baje totalmente la aguja yo la muevo la muevo la muevo y mira que la aguja está bajando 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 la cuchilla también baja baja hasta donde baje lo máximo 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 ahí ahí llego eso se llama punto muerto inferior entonces justo ahí mire que ya no baja más entonces ahora si le vamos a tomar la medida con la barra de la aguja abajo o la barra de la cuchilla totalmente abajo le vamos a tomar la medida de la cuchilla un poquito más que baje máximo unos dos milímetros pero no puede quedar tampoco abierta no sé si notan en el video que aquí por ejemplo aquí está abierta la punta está abierta no hay más para este lado hay que mirar eso aquí se ve mejor eso mira aquí se ve la puntita se ve como abierta si la notan acá entonces que es lo que yo tengo que hacer darle un pequeño golpecito para que baje esa puntita baje unos dos milímetros que cierre listo bonito más y acá con la llave ahí ya cerró con la llave vamos a darle el ajuste un torque pequeño torque para que se sienta que ajustó nada y hacerle mucha fuerza porque se revienta el tornillo y pues se les complica el cambio ese sería el corte entonces ahí vamos a ensayar si ya quedo cortando simplemente cierro 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 monto el prensatela y la vamos a ya en la tela y ya nos quedé cortando inicialmente nos quedó mal cierto ahora vamos a así corto ya ahí nos queda cortando como sabemos que la máquina quedó cortando bien que la tela nos la tire hacia abajo y ahí quedó mira ya queda relleno queda totalmente perfecta la puntada y el corte ya nos quedó funcionando entonces ese es el cambio de la cuchilla cuando se desgaste el filo lo otro es el cambio del aceite ya vamos con el cambio del aceite ya se ya terminó